¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir primero esto Oh my god Dime que sí, puta Dime que sí Vale, ya sé lo que es esto Ya me acuerdo de esto Es la puta mega sudadera mejor del mundo O sea, esta sudadera es la polla Me la voy a poner ahora mismo Es la puta clave, ¿vale? Vamos a abrir el siguiente El siguiente es esto Esto no hace falta cuchillo Vamos a hacer así ¿Y qué es? Pues Una funda para la Play Cuatro O sea, para el mando, pues Pues eso lo dejamos por ahí Y por último Pero no menos importante Tenemos el que más pesa y el más grande Y creo que para este tampoco necesito cuchillo Rompete, puta mierda Ahí estamos Y es... Holy fuck ¿Qué es esto? Uh, qué guapo está Esto toma por culo Madre mía ¿Cómo brilla? O sea, a lo mejor no se ve bien Pero a lo mejor no creo que se va bien Pero brilla que flipa, chaval ¿Cómo abro esto? Desde China Hong Kong Y ahora tú, como esto es Esto explota No explota, compañero Uh, por fin me ha llegado esta mierda, chaval Gracias, vida, por Gracias, vida O sea Oh, te quiero, vida Oh Hostia puta, cómo huele esto Vale, pues No, no se verá bien Pero lo que me ha llegado Eh, es esto Y diréis ¿Y para qué es esto? Pues Ahora, ahora lo veréis Lo voy a montar Vale, lo voy a montar Y ahora Seguiré Bueno, y ahora Después de que nos monté Grabaré el vídeo Así que Nos vemos, chavales Bye Hola, chicos Estamos en Minecraft Estamos ya aquí en la partida Después de este inicio tan raro Porque es que me habían llegado Me iba a poner a grabar Y me había llegado todo eso Paquete Y digo Vale, la pechera no ha pillado Porque soy retrasado Porque podría haber Me había dado tiempo a pillarla Pero no ha pillado Porque digo Bueno, vamos a dejárselo Al chaval, ¿no? Pues bueno Bueno, el principio Lo habréis visto un poco raro Porque es que Estaba Me habían acabado De llegar un par de cosas Un par de paquetes Que había pedido Y no me lo esperaba Porque me iba justo A poner a grabar Y justo Me ha dicho Mi madre Vino a lo que te ha llegado No sé qué Y me lo traigo Y me lo traigo aquí Y lo he abierto Por eso Y bueno Hoy en este vídeo Venía a hablaros Venía a hablaros Del pack Porque Y no digo un pack De un pack De que muchos ya saben Me refiero al pack De textura Del Minecraft Diréis ¿Este pack es raro? No sé qué Nunca te lo hemos visto Pues a partir de ahora Me lo vais a ver más a menudo Porque me he puto viciado Este pack Lo tendréis en la descripción Para descargar Pero igualmente Creo que haré una release Porque se lo merece O sea Me gusta bastante este pack Así que Compañero Vas a morir O no O sí O no O sí O no O sí Tiene un mechero No tiene un mechero Hacemos así Y te quema No se quema Hacemos así No cabrón No se quema Madre mía Tú ¿Cómo coño Me he quedado a medio Chaval Increíble Sal de aquí Sal de aquí Ya No Adiós Puta Déjame en paz Déjame regenerar Hombre ya Vale se va Bueno Vamos a seguir a buscar Un puto cofre Porque estoy hecho mierda Y nada pues eso Venía a lo largo del pack Porque me ha encantado Lo he visto y me he enamorado O sea Increíble Me gusta un montón El pack de Dante El 32 Porque es así En las partículas Que las tiene parecida a esta Y este pack es igual Pero es Nunca había probado O sea O sea es igual Pero nunca había jugado con él Por lo cual Me gusta un montón Así que Último O sea Lo veréis Utilizando Este pack Más a menudo O sea para que os hagáis una idea Me veréis utilizando este pack Tanto Como el Como el esto Como el El de Dante El de Las partículas Así que son como Que son como esto Como Al cabrón muere Que son como las partículas Como circulito Pues ese pack Que yo lo utilizo mucho Y de hecho tengo uno En mi canal Vale ahí estamos Cabrón Que te veía venir Ver que Uh La puta madre Chaval Me he salvado Por nada Que si no sabéis Ese pack Yo tengo uno De mi versión Como un especial De lo tanto Que me gusta Y de lo tanto Que lo he utilizado Así que He cogido Y este pack También me gusta Tanto como eso O sea Imaginaros Si me gusta A ver este compañero Ahí estamos Este compañero Muere Y 30 segundos Para Demas A ver si consigo Ganar esta partida Porque he intentado Grabar Antes Y Increíble Me ha matado Un tío Pero super gosteado No lo siento O sea Yo creí Yo creí Que estaba jugando Al Antártida O algo No sé Pero me ha matado Un tío super laeado Ha sido Ha sido una experiencia La verdad Bastante Dolorosa Así que Vamos a hacernos Un mecherito Por aquí Y a ver Que tal sale Hostia puta Pero que te pasa Compañero No me des esa flecha No pero por qué Corre Es que quería matarte Antes de match Pero creo que no Pues nada Dematch Y a ver que tal A ver que tal A ver que tal Yo creo que me voy a quitar La madrid Y hacer eso Y sub No es broma Es broma Que después Después motiváis Y me matáis Y después No tengo vídeo A ver Voy a ir a por este Que está hecho mierda Compañero Ven que te quiero matar Te voy a decir Te voy a decir Dónde están los cofres Tierto Porque corren tío Quiero pelear Por qué corren What Sin nombre No Me ha quemado El cabrón Déjame Déjame Ahí está Estás enganchado ¿Ves a por él cabrón? Está nada Vamos a hacer Reclina Pero que se joda Este pavo No, no muere Vamos, te mueves Para la izquierda Un pasito para la izquierda Me he quedado sin flecha Me he quedado sin flecha Me he quedado sin flecha ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo...? ¡Aaah! No me jodas ¡Oh, chaval! Madre mía Qué puto He ganado, ¿no? Sí, he ganado Qué puto close ¿Sabes? O sea, pensaba que moría Increíble Bueno, chavales, espero que les haya gustado la partida Y nada más Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!